¿Qué tal estás? ¿Cómo llevas el desconfinamiento? ¿Dónde has estado metida todos estos días? Pues mira, vengo directamente ahora mismo, he dejado el coche en mi casa, me he echado el pollo por encima porque vengo de mi tierra, de Extremadura, que llevaba tanto tiempo, si veras mis padres, siete meses. Así que he estado en mi tierra, acabo de llegar para seguir con todo el tema del lanzamiento de luces y sombras y bueno, pues con mis días muy buenos, con mis días chungos. Como todos, ¿no? Claro, pero bien, 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 sacando muchas cosas ahí, proyectos nuevos y cosas interesantes. Bueno, hay que decir que Soraya es amiga de Zapeando, pero hoy viene para promocionar, como decía, su nuevo disco Luces y Sombras, que es un álbum con muchas curiosidades. Para empezar, tiene formato físico, que esto es como los piercings en los ombligos, que cada vez se ve menos ya, pero es que además este formato físico tiene su miga, es ecológico y sostenible porque está hecho de algodón reciclado y atención, porque esto a mí me ha dejado alucinada. Guarda una sorpresa, o sea, si lo riegas, sale una planta. Sí. Me ha dejado loquísima a mí esto. O sea, tú riegas y sale una planta. Sí, claro, es el disco. A ver, ahí justamente lo que es el álbum tiene una lámina central que está hecha de residuos de textil, algodón y semillas. Entonces, es como un compacto. Esto, pues lo metes en la arena, se disuelve lo que es todo el algodón, se queda en la arena y las semillas dan vida a una planta. Como cuando haces con la lentejita, que es la lentejita de algodón. Lo mismo, lo que pasa es que, bueno, nosotros queríamos dar ese paso adelante con respecto al tema de la reforestación, disminución de plásticos, ir un poco de la mano del movimiento que hay ahora mundial y, bueno, lo hemos hecho. Qué guay, me parece una idea. Bueno, ya sabes.